Creo que traer una persona al mundo requiere cierta cantidad de responsabilidad hacia esa persona y creo que las condiciones sociales tienen que estar prestadas, las condiciones también culturales tienen que estar prestadas, económicamente y demás. Tengo muchas cosas que hacer con mi vida, tengo que terminar la carrera, quiero crecer como persona, siento que para ser padre se necesita apoyo económico, emocional que ahora no puedo brindarle a un niño. Surge, pero es como preferimos no pensarlo, o sea no es algo que pensemos mucho, pensamos más como que vamos a estudiar, que vamos a trabajar. Porque estoy en otra, desarrollo personal. Ahora estoy muy tranquila y estoy muy bien sola. Tengo enfocado las prioridades en otra cosa, no sé, en el trabajo. Estoy muy enfocada en el estudio y en el laburo, a full, y varios proyectos personales que no podría realizar, me parece. Ahora siento que no estoy lo suficientemente acomodada como para en este momento ser madre, pero capaz que más adelante sí. ¿Adelante cuándo? Cuando tenga mi vida formada. Primero quiero vivir lo que es mi vida y bueno, después si me pasa la oportunidad, trato de cuidarlo lo mejor que pueda. Ahora no es una prioridad en mi vida y como que no tengo mucha paciencia con los niños. No siento que estoy preparada para ser madre y tampoco es algo que piensen, ay quiero tener un hijo. Bueno, es parte de la realidad que se vive, pero hay otras situaciones, otros métodos que están tratando de llevar adelante los jóvenes y es el móvil que vamos a ver ahora. Claro, cada vez a edades más tempranas buscando métodos que tal vez son irreversibles. La información en vivo con Marcela Navarro. Marcela, te escuchamos. Bienvenida. ¿Qué es lo que recogiste en la calle, la opinión de los chicos y también lo de los profesionales? ¿Cuál es la realidad que se vive? Los jóvenes quieren o no ser padres y los que piensan en un futuro, si realmente están buscando otra alternativa. Y la verdad que cada uno piensa según su postura, el momento que le toca vivir, la edad que tienen. Pero todo eso lo vamos a preguntar ahora primero a Eva Rodríguez, que es psicóloga clínica y además especialista en sexología. Preguntarle, los chicos, escuchamos recién la encuesta. No, sí, más adelante, priorizo tal cosa, el estudio. ¿Qué pasa hoy con los jóvenes? ¿Cómo estás, Eva? Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos por allá? Un saludo por el piso también y a toda la gente que nos mira. Bueno, yo creo que justamente lo interesante es que lo que se está observando y que es nuevo es que los chicos se hacen la pregunta. Creo que este es el gran cambio y es un cambio generacional que abarca a esta pregunta por la maternidad y la paternidad y también a muchas otras cosas. Los chicos, las generaciones de hoy, están pensando mucho más en su propio proyecto de vida. ¿Qué quiero yo para mi vida? ¿Qué visualizo? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Realmente quiero esto o no? Que tal vez en generaciones anteriores versus, digamos, al modelo de generaciones anteriores donde se cumplía mucho más el mandato. En este caso, familiar, el mandato familiar de tendrás que tener una familia, tenés que tener hijos, ¿cómo no vas a tener hijos? Los hijos le dan el sentido a la vida, los hijos te completan. ¿Cuándo vas a ser mamá? ¿Y cuándo vas a tener otro hijo? No solo uno, sino otro. Si casaste ya te preguntaban cuándo venía uno. Claro. ¿Cuándo te vas a casa? ¿Cuándo te vas a poner de novia? Bueno, estos son mandatos, estos son mensajes muy poderosos que reproducimos como personas en la sociedad, los repetimos, los aprendemos y los repetimos. Las cosas son así y las vamos repitiendo y las vamos actuando. Nadie dice que esté mal. Yo soy la primera que tiene una familia que la aprecio y la adora y la amo a mi familia. Pero la diferencia es esto nuevo que surge de... Pará, pará, pará. No sé, déjame pensar. No sé si quiero ir derecho de cabeza. Quiero ver qué quiero hacer con mi vida. Recién antes de la nota, pero vos me decías, bueno, también puede ser un mandato esto último. Que en realidad no tengas hijos, que te priorices y también puede ser el nuevo mandato social. Bueno. En esa circunstancia, ¿cómo sería y qué sería? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde arranco? Claro. Bueno, ahí aclarando un poco esto que hablábamos recién afuera de cámara es, ojo, porque también esto para transmitírselo a los jóvenes también, ¿no? Por ahí empieza a circular muy fuerte este mensaje de, no, pará, no tengas hijos, anda por tu vida, cumplí tus proyectos, cumplí tus metas. Uno de los principales problemas que tienen los médicos de fertilidad es que muchísimas de las consultas que les llegan son de parejas y de mujeres que cuando decían, ya hicieron todo su proyecto, ya cumplieron con todas sus metas profesionales, ya pasaron por todas, probaron todas las relaciones que querían probar y cuando llegan al deseo de la maternidad, biológicamente es tarde. Entonces, ojo con también que estos otros también son mandatos que se empiezan a construir. Ahí, Marce, el consejo es, mirá, volvé a vos, vos tenés la respuesta por tu propia vida, por tu propio deseo, por tus propias búsquedas en este momento presente. Por supuesto que siempre es un tema que es muy serio el de la maternidad y la paternidad, no es que hoy quiero y mañana no quiero. No solamente lo cultural, lo económico, también hay gente que dice, bueno, ¿cómo hago para mantener un hijo o la responsabilidad que tengo sobre esto? Sí, y que no es menor porque también es una de las preocupaciones, de las múltiples preocupaciones, es un tema complejo el de los chicos que se preguntan y que no tienen tantos deseos de ser papás y mamás, es un tema complejo. Lo económico, el bienestar personal, el proyecto de vida, la salud mental, tener mucha más conciencia de, bueno, no quiero estar en relaciones donde no estoy bien, no quiero asumir compromisos de los que después me pueda arrepentir. Entonces, lo que decíamos es, es un tema que hay que considerar, que hay que pensar lo suficiente, pero, sin embargo, la respuesta la tiene cada uno. Es tan válido que vos quieras tener hijos siendo joven, como que los quieras tener siendo más grande, como que no los quieras tener. Siempre es válido, pero la mejor respuesta es la auténtica, la propia. Ahora te invito a escuchar esta nota que hacíamos con Alejandro Sagaz, es médico urólogo, porque en esto de escuchar también lo que decía Eva a cada uno... Gracias.